Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, estamos de vuelta en For Honor con unos cuantos duelitos y vamos hoy con un duelito de primero, de primeras, de primeras, el Jormi contra Jormi, vamos allá Bueno, ya sabéis que el Jormi es un personaje que me gusta bastante Sobre todo para duelos, para mí es uno de los mejores duelistas y nada Vamos allá Buena Buena Bien Me gusta como juega este tío Buen parry No, tenía que haber hecho eso de primeras, pensaba que iba a atacar Buen combate, amigo Vale, va a ser duro este tío, sabe manejarlo bastante guay El martillo que lleva está chulo El martillo que lleva está guapo, me mola ese martillo, igual me lo pongo Que llevo yo, es bastante más gordo Aunque pega más con la estética que llevo yo, pero bueno Vamos allá Venga No, Raúl, el parry ese, cuidado con eso Bien Échalo para el lado, venga Por el mismo lado, esquiva No Pensaba que iba a atacar Me quiero adelantar tanto que no Bueno, buen combate Buen combate, compi Va a costar este tío, eh Voy a irme en posición de combate Que es literalmente chafando a mi papu de pierna O sea, yo me subo la pierna al asiento En fin, no sé para qué os lo explico, si no lo podéis ver Intento explicar una postura que es bastante complicada de explicar En fin, vamos allá Venga ¿Estamos? Golpe Sé que lo podía haber estampado, pero bueno, no pasa nada Me agarra siempre ahí, así que hay que tener cuidado, eh Atrás Bien Vale, ahí me lo como, no pasa nada El ataque zona es muy bueno cuando te levantas de ese ataque Es muy bueno Venga, genial Muy bien hecho, eh Muy bien hecho, muy bien hecho, muy bien hecho Vamos allá, seguimos Es duro este tío, eh Ya veis que no lo mato fácil Pero bueno Tenía que haber esquivado Sabía que me lo iba a hacer, tío Joder, siempre pienso que va a atacar cuando lo hago, tío Bueno, ahí me lo han leído bien Uh 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 Buen combate, amigo Te lo he liado, eh Te lo he jugado el juego mental ahí al final, eh Muy bien, muy bien, muy bien Bien hecho, compañero Muy buen combate este tío Vamos a dar un aplauso porque la primera parte me ha pegado una paliza Las siguientes me lo ha puesto complicadísimo Esta pensaba que moría yo Y aún así le he conseguido hacer el lío Porque ha ido a la desesperada a darme un último golpe Entonces ahí he aprovechado He mantenido la calma y Se puede hacer En fin Vamos a buscar Otra persona, otro duelito Está guapo, está duelo Vamos allá con otro duelito Este tío tiene Eh, el El emblema que tiene Es el mítico emblema de Carlos Zutti de 2012 De Black Ops 2 O sea, mirad, tío Tiene un culo Míralo aquí abajo, ¿lo veis? Tiene un culo Estos emblemas, tío En fin, vamos allá Vamos Vale No busques el parry siempre, amigo Bueno, ahí sí lo he buscado bien Ese timing es raro, eh El timing de ataque por arriba es rarito Pero bueno Bien Buen combate, compañero Atacaba muy poco, eh Estaba muy observador Solo buscaba el contraataque y él El guardia no es un personaje Para el contraataque Aunque es muy buen personaje Para duelos Pero no es un personaje Para jugar al contraataque Es un personaje también de No acosar Pero sí de, bueno Estar un poquito encima, ¿sabes? Entonces, bueno No sé Bueno, pues es un tío que no quiere pelear Básicamente es un tío que no quiere pelear No sé si es por la paliza que le he metido al principio Porque no sabe manejarlo muy bien Porque no sabe manejarlo muy bien O simplemente quiere hacer la orden de Que hay una orden de no sé cuántos duelos Y bueno Pues nada Vamos a acabar con esto rápido Y ya está A chuparla Bueno, buen combate, amigo Espero que os haya gustado el duelo La verdad que estos dos últimos han sido muy reñidos Y... Vamos a jugar a otra persona Anda, ¿por qué? Tremendo fail Vamos allá con otro duelito Oscarle Cuidado con Oscarle Oscarle puede hacer counter A este guachón Al Jormi Puede hacer counter, ¿eh? O sea que Hay que tener cuidadito con eso Pero bueno, vamos allá A ver qué tal Vale, ya sé lo que buscas Bien El ataque de zona es muy rápido Buen combate, amigo El ataque de zona del Jormi Es muy rápido, tío Es muy bueno de... Cuando terminas un combo O te levantas y tal Meter en ese ataque de zona Es muy bueno Porque además al final De ese ataque de zona Tienes súper armadura Durante... Nada, un poquito Entonces es muy bueno Porque no te puede interrumpir Mira este ¡Vamos, va! ¡Bomparry ahí! ¡Bien! Golpecito No quiero hacer más Que me quedo sin estamina ¡Uh, buena! ¡Abre! ¡No! Buen parry ahí ¡Ojo! Me la lía Me la lió Muy bien hecho, ¿eh? Muy bien hecho Ay, perdona Buen combate Buen combate, compi Muy bien lo ha hecho el tío, ¿eh? Muy bien O sea, el tío lo ha hecho fenomenal Muy, 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 muy bueno el tío, ¿eh? Genial, genial, genial Vamos allá Vale Ataque Nunca esquiva eso del pisotón, ¿eh? De lo de ponerle el pie Lo podemos usar a nuestro favor, ¿eh? ¡Bomparry ahí! Buena ¡Uh, buena! ¡Uh, cuidado el tío, eh! ¡Uh, buena! Muy buen combate ahora, ¿eh? Me lo ha pillado muy bien el tío, ¿eh? No sé si es que... Vale, tiene bastante prestigio No sé si es que lo sabe manejar muy bien al buscarle Pero ese... Hasta que... Ese escudo completo que me ha parado Y no me ha dado ningún golpe Me parecía raro, tío Pero bueno, ha hecho muy bien los parrys Ha hecho muy bien todo, ¿eh? Vale, dámelo Nunca se achanta con eso, ¿eh? Hostia, Raúl Estás cagándola mucho ahora No tengo nada que decir Esos parrys que me ha hecho a ligeros Los ha hecho muy bien el tío, ¿eh? No tengo nada que decir O sea... Es verdad que soy el tío siempre por el mismo lado Pero hostia, tío Eh... Me sorprende bastante Muy buen combate Muy buen buscarle, ¿eh? Muy buen buscarle, tío No teníamos que ganar todas Ya me jodería ganar todas En fin Vamos a buscar otra personita A ver qué tal Este me ha gustado Este duro me ha gustado Bueno, pues vamos allá Con otra partidita Tocamos un Kyoshin ahora A ver qué tal Kyoshin es cuidado, ¿eh? Porque tienen la mierda esa del escudo completo Ataques giratorios De que es que siguen Hay que amagar mucho Vamos a intentar amagarle todo lo que podamos A ver si conseguimos hacer algo Pero... Veremos A ver... Y ese pin No puedo, ¿eh? ¡Joder! Mira el pin que lleva Ciento y pico Hostia, lo he dejado planchado También te digo, ¿eh? A ver, que se cae, que se cae, que se cae Que se cae, que se cae Lo hemos dejado ahí sentadito Hostia, ¿qué? ¿Habéis visto los primeros golpes Que me ha dado? Le ha pegado un subidón de pin 90 Es que va con 90 De media, tío Más de 90 Uf A ver, ahora se le ha estabilizado un poquito Pero... ¡Mira, mira, mira, mira! No puedo Es que no puedo Porque no veo sus ataques Como te gane con ese pin Cabrón Normal Normal que lo haya echado Normal Es que habéis visto eso Pero, ¿qué está pasando hoy? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Este juego Este juego A ver Por primera vez Vamos a darle una paz a favor al juego Y es que me ha sacado a un tío Que tenía muchísimo pin Me lo llega a dejar Y es como ¡Hermano, sácalo, tío! Que tiene un pin altísimo En fin Vamos a buscar otro Oye, los duelos de hoy Lamentables, eh Uno ha sido normal El primero Vamos allá con otro duelito A ver qué tal sale este A ver si se puede jugar A ver si... No sé A ver qué tal Un Kensei Puede estar muy chulo este duelo, eh Este duelo va a ser un intercambio de golpes Constante Constante Un intercambio de golpes constante O sea, va a haber muchas hostias Venme para acá Dime qué estás jugando Hola No, tío Dime qué estás jugando Ven, ven, compañero ¡Espabila! ¡Espabila! Vale Por lo menos juega ¿Por qué no juegas? ¡Pelea, hombre! ¡Uh! ¡Buena! ¡Uh! Casi Casi no lo cuento Un combate, amigo ¡Pelea, hombre! ¡Pelea, tío! ¡Pelea! No hagas tonterías ¡Pelea, hostia! ¡Pelea, por favor! Vamos allá Aquí está el tío Venga, se viene Vamos allá ¡Vamos! Buena Me chago en la hostia puta Me ha tirado el fuego En la mierda ¡Ahí! ¡Oh! Buena Buen combate, tío ¡Joder! ¡Ah! El puto fuego Me ha jodido, eh El puto fuego Me ha jodido, tío ¡Qué putada, tío! Creo que lo hubiera matado Si no me hubiera pegado Con el fuego Porque tendría un poquito Más de vida Pero bueno Está bien Ya os dije Que iba a ser Un intercambio de golpes Le daba yo un par Me esquivaba Me daba él un par Le esquivaba yo Así iba a ser el combate O sea Bueno, en la primera ronda Casi un poco rara Porque se paraba mucho El tío A hacer el emoji ese Pero bueno ¡Vamos! Haces mucho la esquiva, eh Y yo ahora fallo mucho ¡Vamos, hombre! Me agarra siempre con lo mismo Se acabó ¿Vale? ¡Oh, buena! La puta esquiva del Kensei, eh Uff Va a estar duro el tío, eh Va a estar durito el tío, eh No me esperaba yo Que reaccionase así Está jugando muy En cada ronda muy distinto, eh Eso está guay, tío Eso está guay Tienes mis respetos, compi Tienes mis respetos Porque no haces Todas las mismas patrones Ni nada Eso está chulo O sea, lo único que repite Es la puta esquiva esta Ahí te pillé Otra vez, eso es Buena interrumpida Bien hecho ahí Uff Ahí Uff Casi, eh Casi no lo cuento Muy buen combate Esto va a ser épico Este último golpe Este último golpe Este último duelo Golpe por la cara Eh Vamos allá Se viene Se masca la tragedia, eh Se tragedia la masca Vamos allá Puede que me gane, eh No lo digo ni en broma Puede que me gane Vamos Vamos, hombre Bien Uh Uh Oh Uh Vamos Oh Buen combate, amigo Buen combate Señores Un aplauso a este hombre Un aplauso a este hombre Me ha puesto los huevos En la cara, eh Pero bueno Buen aplauso a este hombre Lo ha hecho muy bien el tío Lo ha hecho muy bien el tío Tiene mis respetos, compi Al principio lo has liado un poquito Así un poco raro Pero bueno Tiene mis respetos Tiene mis respetos, compi En fin Vamos a buscar Otra personita Una o dos más Vamos allá Vamos allá Vamos allá No sé si es la última partida Que vamos a echar Posiblemente Porque no sé cuántos duros llevamos Pero bueno Buen combate de primera Pues buen combate Vamos allá Ragnar Chapbrok Vale, sí Vamos a la zona esta Tiene razón Vamos Venga Vamos al lío Uh, buen parry Buen parry ahí Me la lío Uh, buen combate Esto sí que es un puto intercambio de golpes En literalmente 30 segundos Nos hemos dado una cantidad de hostias Vale, con este tío Va a ser a ver quién será más hostias En el menor tiempo posible Literal va a ser eso Vamos allá Venga Al lío Vamos al lío ¿Estás? Le doy un golpecito Me voy a echar para atrás Se lo podía haber estampado Contra la... Ataca rápido Ataca rápido Buena, buen agarre Buen combate Amigo Ha cambiado muy bien la guardia O sea, la guardia El tipo de postura Por así decirlo con este tío La ha cambiado muy bien En el último momento Porque le ha amagado el golpe Y le iba a dar un pesado Si me hacía un ligero O hacía un pesado En esa postura Le daba yo antes el golpe Y lo mataba Pero como no sabía Si iba a cambiar A ver, era jugarse A los 50 o 50 O sea, no había más Muy bien, muy bien Muy bien, muy bien Muy bien El tío lo maneja muy bien Pese a ser prestigio 1 Vamos Creo que en el intercambio De golpes De superarmaduras Hierro yo Así que hay que Tener en cuenta eso Uf, tenía que haberse Lo dejado ir Buena, me mató Uf Buena, buena, buena Este tío es bueno, eh Este tío es bueno Puede que se termine aquí Puede que me gane Y se termine aquí el duelito, eh Pero bueno, no sé yo Cómo está la cosa Va a estar jodido, eh Va a estar jodido, señores Va a estar complicadete Las cosas como son Vamos Venga Vale, ahora Buen parry Uf 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 Vale, se acabó Joder, puta Me quiere ejecutar Porque me voy a haber matado ya Buena Me quería ejecutar, eh Porque con ese parry Me podía haber ganado Con un ligero Pero no me quiere ejecutar Me quiere humillar Muy bien Así me gusta Este juego va de eso Yo hubiera hecho lo mismo La verdad Además sabiendo que hay una ronda extra Lo ha hecho muy bien Así también alargamos un poco el combate Me gusta este tío, eh Me gusta este tío Me gusta Este y el anterior me gustan mucho Estos dos tíos La verdad Súper, súper bien Ahora sí, señor Ha hecho un honor Vamos a por la última La que me he comido ya, eh Vale, atrás Calma Es que es muy rápido con eso, eh Oh, buena Uf Oh, qué bueno, tío Buen combate, amigo Muy buen combate Me han ganado todos los últimos Pero me voy con buen sabor de boca Porque han peleado Y lo han hecho súper bien Súper, súper bien Así que... Nada En fin Mis respetos a este compañero también Y espero que os haya gustado mucho el vídeo Dejad un buen like Si es así Y comentad lo que queráis Tenéis abajo En la caja de descripción El canal de Discord Uniros O merecerá mucho la pena Eh... También tenéis la opción De uniros al canal Por un módico precio De 3 euritos Y podéis acceder a todos los vídeos Con semanas de antelación Porque yo los grabo con semanas de antelación Y nada más los grabo Los subo Así los tenéis ya Para los que estéis unidos al canal Los podéis ver Desde el inicio Desde que os unís Así que... Nada Y nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo para todos Cuidaos mucho Y a morla ¡Gracias! ¡Gracias!